¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estamos aquí en La Palabra que da vida. Aquí estamos de nuevo. Vamos a leer juntos los textos para la misa del día de hoy. Así que te invito a que podamos hacer este momento un momento de preparación para nuestra vida espiritual. Y si eres de los que va a la Eucaristía diaria, y sobre todo hoy que es jueves eucarístico, pues puedas ir de una mejor manera y más preparado. Vamos después a ponernos en las manos del Señor y siempre invocamos al Espíritu Santo para este momento de lectura de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, hoy una vez más venimos ante ti, Espíritu de Dios, a pedirte que te quedes con nosotros para poder leer los textos en este momento. Inspíranos, Espíritu Santo, a través de la Palabra. Y permita, Espíritu de Dios, que podamos abrirnos a ese mensaje que nos quieres regalar con tu santa palabra el día de hoy. Espíritu Santo, ilumínanos. Amén. Bueno, pues entonces ya tienes ahí listos los textos o igual pues la idea es que los puedas por lo menos escuchar. Muchas personas de repente van para el trabajo y están preparándose y qué cosa mejor que hacerlo con la Palabra de Dios. Hoy leemos un resumen, diría yo, de la vida de Elías en el libro del Eclesiástico o Sirácide. Así que bueno, vamos a leerlo. Primera lectura. Del libro de Sirácide o Eclesiástico. Capítulo 48, versículo del 1 al 15. Sirácides 48, 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún, estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios. Y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 96. Versículos del 1 al 2, 3 al 4, 5 al 6 y 7. Salmo 96. Versículos 1 al 2, 3 al 4, 5 al 6 y 7. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alegres a la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos del 7 al 15. Mateo 6, 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos. Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten. Porque el Padre sabe lo que les hace falta. Antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres. También a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres. Tampoco el Padre. Les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Bien. Esperamos que la palabra de Dios siempre siga tocando lo más profundo de tu corazón. Queremos recordarte las reflexiones del día al día. Son un conjunto ahora. No solamente es el audio que recibías antes. Ahora comienzan con la palabra que da vida. Luego yo comparto para ustedes el pequeño, diría, video. Un video muy corto de 30, 40, 50 segundos. Que se llama Claro que se puede. Y luego comparto con ustedes leyendo y meditando juntos. Que la idea es que tú agarres tu Biblia y puedas leerla con nosotros y vayas subrayando y vayas trabajando. Para luego compartirles el audio que ha tocado tantos corazones en el mundo entero. Y que sigue tocando muchos corazones. Así que les invitamos a que si están interesados en recibir el paquete completo. Pues me escriban al más 504-3146-3686. Queremos recordarles también que retomamos nuestras peregrinaciones. Vamos para Egipto y Dubái. Tenemos algunos espacios todavía. Si no te has animado. Es una experiencia cultural impresionante. Es un recorrido desde 5000 años atrás hasta 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo. Arrancamos con la civilización egipcia. Hacemos todo un camino por el río Nilo. Hacemos un crucero en el río Nilo. Viendo los vestigios y los aportes de la civilización egipcia. Hasta llegar a la gran civilización en Dubái. Así que bueno, si te apuntas y quieres saber sobre esto. Escríbeme también para pedir información sobre nuestra nueva peregrinación. A lo mejor del río Nilo, Egipto y Dubái. Así que allá nos vemos. Queremos recordarles también nuestra misión. Nuestra misión arranca el 7 de julio. Las personas que quieran venir a Honduras tienen que venir o el 5 de julio o el 6 de julio. Para que el 7 arranquemos con nuestro retiro. 8, 9 y 10 jornadas de trabajo intensivas aquí en Tegucigalpa. Y luego 10 en la tarde noche. 11, 12 y 13 son tres días para la gran misión en Marale. Así que si quieres apoyarnos, por favor, no dudes en escribirme. Y sobre todo, te pido tu aporte para que podamos comprar los medicamentos para esta gran misión. Cuesta 500 lempiras el paquete de medicamentos o 20 dólares. Ese es el precio base. Si puedes ayudar más, te lo rogamos. Hay mucho gasto en la misión. Imagínense movilizar más de 60 personas para un lugar. Transporte, comida, estadía, todo lo que significa eso. Y pues lo más importante son los medicamentos. Así que por favor, échannos una mano para que podamos darle los tratamientos respectivos a las personas. Pedimos a Dios que nos bendiga siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para adelante, para atrás y para agarrar impulso. Recuerda que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, tu apoyo, Jonathan Funes.